Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. Estamos ya aquí para entrar en la casa de Teamanchado. Estoy rayado con eso de ahí, pero no voy a entretenerme mucho más. A ver, veo aquí muchas goteras, las escaleras... Hay que entrar aquí, ¿vale? Y encontramos el pasadilizado secreto de Teamanchado. Vale, aquí nos van a enseñar la nueva habilidad. Te bloquea el camino hasta la plaza de la aldea. ¿A quién le pareció que esto era un buen atajo? ¿Me lo puede explicar a alguien? Y Tirín, soy alguien. Y llego justo a tiempo. Ah, bueno... Este es el de... Te iba a decir, este es el de Fondo Faro. Bueno, ese era el plan, pero con tanta cazadora de Sparge suelta pensé que sería mejor estar con vosotros, así que os seguí. No pienso estos barras. De hecho, si necesitáis que os eche una mano, para eso estoy. Vale, nueva habilidad, lo que os decía. Vale. Poder de escaneo. De Vipo permite revelar y examinar pistas o detalles que los héroes no pueden ver. Mantén pulsado ZL para utilizarlo. Vale. Pues eso va a pasar en el... En el otro lado. Así que... Dame un momento. Vale. Esto hay que usarlo con... Con todo, ¿eh? Vale. Vamos a salir un momento. Porque quiero ver si esto nos muestra algo de... De fuera. Igual que en los puntos que hay como piedritas giras que están en espiral colocadas y con una luz. Entiendo que eso es lo que... Esto es lo que nos va a revelar eso. A ver. Pequeño. La consola va un poco patatera, ¿eh? Espero que la OLED vaya mejor. A la hora de los tiempos de carga de este. Aquí lo tenemos. Por eso me hacía este ruido. De vez en cuando. Y vamos a ir un momento. A esta parte de aquí. ¡No! Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Me va a llevar a la casa? Multiceleron. Entiendo que es... Un objeto que lo que nos hace es... Por ejemplo, con Edge que tenemos cuatro. Acelerones, pues volver a recargarlos una vez ya los hemos utilizado. Entiendo que es eso. En pocas batallas he utilizado objetos. La verdad es que hasta ahora llevo dos mundos y... Y poco lo he utilizado. Así que... No puedo correr mientras estoy pulsando esto. Ya lo he comprobado antes. Por ahí no puedo pasar. Tengo que ir a la parte de abajo. Vale. Y necesito... Ah, mira. Este se queda perenne. Sabía yo que tenía que seguir por aquí. Peste al final del túnel. Nivel 18. El que somos nosotros. Vale. Le había dado antes, pero parece ser que no quiso ir. Vale. Pues vamos con peste al final del túnel para poder pasar. Peste al final del túnel. Llevamos cinco minutos y medio pasados. Ya cincuenta. Así que... Uh... Mermagos. Mermagos de que puede ser daño. ¿A qué son débiles los mermagos? Este no es mermago. Son unos cuantos, eh. Débila descarga. Y resistente a salpicadura. Descarga, descarga. Descarga, descarga. Y hay uno de fuego. Vale, el de fuego me lo fundo enseguida. Vale. Están bastante lejitos. Yo creo que... A lo mejor... Están separados. Débila descarga. Electroide. Vamos a poner el equipo primero. Vamos a quitar a... Vamos a poner... Esta no me acuerdo qué rango tenía. Vamos a probar. Así con estos. Vamos a poner... Esto. Ataque de descarga. Por ejemplo con este. Acelerón. ¿Se lo puedo poner a este directamente? ¿Este qué? Atrae a los enemigos hacia la posición del héroe. Maestría de ataque. Aumenta el daño de los ataques con armas un 10%. Vale. Me interesa el tóxico aquí. Los vi bastante... separados. Yo creo que no me interesa. Con esta... Vamos a ver qué mejoramos. Alcance de movimiento y alcance de movimiento. Acelerón con hastío. No se puede realizar ninguna acción. Acelerón también... Aplica hastío el rival. ¿Y esto qué? Daño de acelerón. Solo uno más. Pues se lo voy a dar. Disculpad. ¿Cuántos me quedan? Trece. Ah, sí. Viene ahí a la derecha. Arma. Alcance de arma. Bien. Otro vez. Probabilidad de crítico. Munición extra. Dos impactos con arma. Y la técnica. Recuperación de hastío. Movimiento me da un poquito más igual. Y este... Acelerón con hastío. Pues vamos a dárselo. Me quedan tres. Probabilidad de crítico. ¿Y esto qué es? Mente caldeado. Cada proyectil consecutivo inflinge 5% más de daño. Solo necesito un puntito. Pues voy a recuperar esto. Y se lo voy a dar. ¿Vale? Vamos a Luigi. Tengo seis. Posición ventajosa. Probabilidad de crítico. De posición elevada. No hay... Ahora mismo... No hay muchos... De posición elevada. Muchos mapas. Es algo que me ha llamado la atención. Acelerón extra. De salto de equipo. Hombre, esto puede ser interesante. Pero creo que voy a coger... Ah, esto ya está. Vamos a poner esto. Ah, no. Esto ya está. Mirada a cero. ¿Y esto qué? Carga adicional de mirada a cero. Se lo voy a dar. Me parece interesante. ¿Y esta qué? Esta que me interesaba. Curación 5% más y... Golpe final. Tercer tal. Intercambio de vida. Las bajas con arma... Curan a Ravid. Pitch. Un 20% de PS. Hombre, pues... Ni tan mal. El tercer... Un 20%. Buf. Jugoso esto, eh. Tengo solo tres, así que... Vamos a darle esto. Y vamos a ir con... Con estos héroes, estos Sparks. ¿Vale? El de sal nos ha mejorado. Llevo 10 minutitos. 11 casi. Lo sé. No hace falta curar al equipo. Allá vamos. Alguien tiene un cargador. Santos huevos. Con esta no tengo... Voy a saltar. Se queda nada. Y se queda... Expuestísimo a esta. Por ahora aquí. Luigi. 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 No tengo más. Vamos a usar el objeto. Dos acelerones extra. Y otro. Me quedo un tanto expuesto. Pero bueno. Ya está. No me importa... He matado a uno. No me importa... Que pase esto, eh. Que me quede... Salto de equipo. Acelerón. Es lo que más rabia me da de Luigi, tío. No hay saltador aquí. No. No hay saltador. Uf. Me he quedado mega expuesto, eh. Vamos a darle... Invisibilidad. Invisibilidad. Con esta no puedo hacer nada. Con esta puedo... Darle al fuego. 0%. No me fastidies, tío. 0%. A esta aún le golpeó algo. Si me pongo aquí detrás... No, ¿verdad? Sí. Pues me voy a quedar aquí. Se quema... Y listo. Vale. Con... Luigi... ¿A quién puedo atacar? A este. Pues... Atacamos a este. Vale. Ya está. Y creo que ya no puedo hacer nada más. Así que pasamos el turno. No sé por qué no se cambia solo. Muchas veces. Buah, que se curan. Cuando me hacen daño se curan. Vale. Hay que focusearles a muerte, ¿eh? Soy... Soy bobo. Soy bobo. Soy bobo. Soy bobo. Soy bobo. Soy bobo. Cero por ciento. Es que no me lo puedo creer. Lo peor es que... Lo que quería era darle a Celeron. No puedo pasar. Voy a poner a Estela aquí... Para que salte. Una otra. Con esta puedo. Activarme esto. Vale. Y... Le matamos. Es que... Lo que le he metido a esta... Ha sido brutal. Porque no para de lanzar proyectiles ahora. Por si... Las Flies... Luis ya no puedo atacar. Y como tengo invisibilidad... No le mato. Desde aquí. Desde aquí tampoco. Tampoco. Y desde aquí ya no le veo, ¿no? Su madre. Me va a dar mucha rabia que me ataque a Rabbit Pitch. Con Rabbit Pitch no he matado a ninguno. Así que... Mato a este. Vamos a activarnos... Vamos a activarnos... El reflejo... Y voy a matar... A este. Y ya está. Y listo. Desde ahí me da... Ah, vale. Pensé que ya iba a salir otro de... De estos. A ver, Luigi. ¿Hasta dónde llegas tú? Hasta ahí. No llego, ¿verdad? No llego. Su madre en bragas. La mitad de los proyectiles... Eso iba a decir. La mitad de los proyectiles... Le tienen que romper. Si me pongo aquí... Le curo. Sí. Sí, le curo. Pues vamos a curar. Mira. A este portal sí que le puedo dar. Creo que va a ser lo mejor. Sí. Sí, vamos a darle a este. Y me queda solo Luigi. Ataque de salpicadura. Que no me moleste el de fuego. Y encima se va afuera. ¿Ves? Ahora se mueve solo, tío. Robo de salud, tío. El vampiro... La técnica de vampiro... Ya me acuerdo del anterior juego. No llego con esta, tío. Le tengo que matar. Vale. Vamos a dispararle primero con Luigi. Activamos esto. De tal manera que... Ahora... Se va a mover cuando le queme. Porque entiendo que le quemaré. Activamos esto para que se mueva. Cuando le hagamos daño. Y Luigi le termina de matar. Uno. Y ya está. Y no sé si con... Le llegué a activar el segundo disparo, ¿no? De la técnica. Yo creo que sí que se lo tiene que activar. Pero bueno. 250. Nada, nada, nada mal. La verdad. Y vamos a recoger esto. Por aquí nada más. Por aquí no vemos nada nuevo. Nos interesa primero esto. Aquí. No, pues mira. Estas son las piedrecitas que os decía. ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? Abrimos esto. Amigo mío. ¿Me deja? Pero tampoco me deja tirarla. Ahora sí. Joder, qué rayada, tío. Depende de cómo la coja. ¿Puedo o no puedo? Arriba, arriba, arriba. Vale. Ya hemos logrado encontrar la salida de esto. Del túnelcito. Así que, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Hemos llegado a la plaza... A la plaza mayor de Villa Paleta. Es que vayan hombres, tío. Vayan hombres, alucino. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos, a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.